Las intrigas entre Inglaterra, Alemania, la Segunda Guerra Mundial, Chile y tal, la Guerra Española. O sea, se contaba la Guerra Española, se contaba el auge de los ismos, del comunismo, del nazismo. Se contaba, de repente, la manera en que el comunismo había engañado a tanta gente y cómo mataba a sus espías y cómo se destrozaba el propio régimen que habían creado en base a una ilusión. De repente, también la parte del nazismo. Entonces yo era, joder, qué buena lección de historia. Incluso yo lo recomendaba a muchísima gente que no está acostumbrada a leer historia. Leeros este libro, a muchas chicas, a muchas amigas, leeros este libro porque vais a aprender la historia de Europa de una manera muy bonita, a través de un personaje que os va a llevar de la mano del principio al fin.